¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 La princesa normal, no es un pandín, no es capaz, una mujer con princesa normal. Te he pedido que has caído, y en cordones que has caído, deja la venta de abrazar. ¡Ambló, abló, abló, abló! La princesa normal, no es una mujer con princesa subyacarra, que parece hermenequillosa. ¡Ambló, abló, abló, abló! ¡Ambló, abló, abló, abló! Una burra en puta se salva al mar No es un cortina, nunca es normal Una burra en puta se salva al mar No es un cortina, nunca es normal No es un cortina, nunca es normal ¡Uf! 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 Bien amiguitos y amiguitas Los de verdad somos una buena diferencia Que salta a la vista Hombre, vos, que no, eh Pero además somos muy payaso Tampoco, ya no hay payaso, no me llames político Vamos a hacer una bonita canción de Amor, eh Amorfa Inspirada En esas cintas de casete Que jalonaban las cintas Las gasolineras Antes Esas cintas maravillosas De camela Venga, pon camela Tú te toca, me Ya, 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 ya Chalau 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 Nosotros somos normales Papas, ha hecho un grupo Papas, ha hecho un grupo ¿Cómo se llama? Eh ¡Eh, me he puesto el chalau! Hahahaha Un poco de Picasso Voy, no Déjame con mis trejitas Me enciende El estroco de Dalí Una bonita canción de Amor A ver si no sale, hay que hacer mucho dinero como Que va a estropear el piano, mi cola, el piano se ve y la cola... Hay que probar que mirar el técnico así. Pero está ahí. Vamos a ver si me sale. Espera, espera. Es una perna con una capela. Espera, espera. Sí, tú sí te lees. Javier. Con menos notas, es una cosa más simple. Más sencilla. Sí. Esa es por heavy. Heavy es esto. Esa es heavy. Esto es heavy. O sí. O sí. Una zona intermedia, una cosa así. Hago más sencilla. Sí, más sencilla. Sí, presidente. Más sencilla. Por cierto, viven que el ébola se transmite por la saliva. Pues veas tú diciendo... Vesca. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya está de otra mitad. A ver si está. Quítale las notas. ¡Ahí está! ¡Fuego! Vesca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una canción dedicada a esos valientes, a esos valientes hijos de puta que pegan a esas mujeres. Estamos hartos de ver en el periódico, tal si no golpean a ninguna más. Esta canción se titula Pétanme a mí. El maestro Sergio a la guitarra. Dile que fui feliz desde pequeña, siempre con cantar, siempre fue un poder. Dile que fui feliz desde pequeña, siempre fue un poder. Dile que fui feliz desde pequeña, siempre fue un poder. No se puede poner a vida siempre tan imbécil. No se puede marcha cantando a la gente por ahí. Miraba un par de saída porque piensa que es más débil. Pues si no tus huevos tienes. ¡Ay, pégame a mí! David, el equipo de idioma sencillo, el novio que Tomás quería tener. Por una familia, incluso un poco pintor. Trama color inclanchable y un amigo fiel. Perazos que no enfórateis a dudar. A todos los que te pasan de favor y por mal. Quien iba a sospechar que tiene una cara oculta. Somos vosotros que aquí viviste en paz. No se puede poner a vida siempre tan imbécil. No se puede marcha cantando por ahí. La matamos a ella porque piensas que es más débil. Pues si no tus huevos tienes. ¡Pégame a mí! ¡Pégame a mí! No se puede por la vida haciendo felicidad No se puede machecar toda la piel No se puede por la vida haciendo felicidad 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 Venga, la mire y baila esa. A ver si hay una luna más en los periódicos. Nada, amigos, con la que está cayendo un consejo para todos. Carpe diem. Tranquilos, el bajo está bien. Lo que nos ha costado es poner a un marquista que lo deba. Venga, vamos. Hoy me he levantado contento y feliz. En un gran día me da miel la nariz. Veo la prensa como la televisión. Y de repente dicen que se va a acabar el show. Venga, vamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!